Lo que alguien esperaría de la jefa de Estado, de la señora Dina Boluarte, Presidenta de la República, responsable del manejo político y económico del país, es que dé una respuesta a las miles de milas que hay en el Perú. Porque Mila, mi paisana, Mila esta pequeña, nacida en mi tierra, en Loreto, que ha significado una conmoción brutal en Iquitos y en toda mi región, y ahora todo el Perú y gran parte del mundo, que ha conocido que este sujeto la ha violado desde los 7 años hasta los 11 años. Mila no es una excepción. Por maldita desgracia, realmente hay que decir. Mila es una cifra en una estadística lacerante y dolorosa que debería avergonzar al Perú. Mila es una de miles. Una de miles. Y uno esperaría que la Presidenta se preocupe por las milas, que son miles en el Perú. Muchísimo. Yo estoy hablando con ustedes y como les he dicho, cada hora que hablo hay una mila. Cada hora que hablo hay una mila. Cada hora. Ya estoy hablando casi dos. Entre las cinco y las siete ya hay dos. Ya hay dos milas. Dos. Por día. Hombre y mujer. Violadas sexualmente. No todas terminan en embarazo, pero muchas, cientos de las milas violadas terminan en embarazo. Y no todas tienen la atención extraordinaria que en muy buena hora le hemos dado a Mila. Y que ha terminado desde mi punto de vista, y disculpen los que discrepan conmigo, de manera satisfactoria con el aborto terapeuta. Química. K 될á. TEMPT. TEMPT. Gracias por ver el video.